Bueno, el encuentro para mí es importantísimo. Después de 40 años de haber sido la declaración de Alma Ata, en El Salvador estamos comprometidos en renovar ese compromiso y ser fieles a los principios originales de Alma Ata. Creo que la declaración es importante. Nosotros tenemos que defender lo que hemos hecho en El Salvador con atención primaria en salud, que hemos hecho un modelo de atención a la familia, a la persona, a la comunidad. Hemos hecho las redes integradas e integrales de servicios de salud. Hemos hecho participación social, participación comunitaria, intersectorialidad. Y además hemos formado alrededor de 577 equipos comunitarios de salud. Esto nos ha dado una mejora de los indicadores, indiscutiblemente que la duplicación de los servicios de salud del primer nivel de atención nos ha permitido romper barreras geográficas, la gratuidad nos ha permitido romper las barreras económicas y también estamos rompiendo las barreras tecnológicas al acceder gratuitamente a una tecnología que es de punta y que es muy cara. Hemos mejorado los indicadores, hemos disminuido la mortalidad materna, la mortalidad infantil, estamos en el proceso de eliminación de la malaria, en el proceso de eliminación de la transmisión del VIH, tenemos la mortalidad por dengue más baja, de las más bajas en el continente, tenemos una disminución fuerte de la desnutrición crónica, unas altas coberturas de vacunación. Y bueno, creo que los retos que tenemos son los siguientes. Yo considero que debemos de revisar la conceptualización, más bien la aplicación de los principios de la atención primaria en salud. La atención primaria en salud no es un fin en sí mismo. La atención primaria en salud es una estrategia excelente, maravillosa, para lograr el fin que es la salud para todos y la salud universal. No es igual la atención primaria en salud que primer nivel de atención. La APS es integral y tenemos que trabajar más. Creo que los países debemos de trabajar más en ampliar nuestras democracias. No puede haber atención primaria en salud sin democracia, porque hay que abrir las instituciones y los servicios de salud para que las comunidades se conviertan en verdaderos gestores de su propia salud en sus comunidades. Un punto importante es la capacitación y la formación de los recursos humanos. No solo necesitamos cantidad de recursos humanos, sino que calidad de recursos humanos formados para el fin de la atención primaria en salud. El trabajador de la salud es un contacto directo con la población para construir juntos el derecho humano a la salud. Creo que hay que trabajar también muy fuerte en políticas de salud. Nosotros ya tenemos una para los pueblos indígenas. Hay que trabajar la APS y la atención en salud con la interculturalidad para los países que tienen poblaciones indígenas en menor o mayor grado. Así es que creo que esos son los retos. Más participación, más intersectorialidad, más decisión política de impulsar la atención primaria en salud, con capacitación de los recursos humanos y dar más oportunidades para que nuestro personal se forme en atención primaria en salud. Como yo soy soñadora, creo que podemos llegar a la salud para todos. Pero llegar a la salud para todos, a la salud universal, es una decisión política. Y cuando digo que es una decisión política, es de los gobernantes, es de los sistemas, de los gobiernos, pero también es una responsabilidad de la población. Si la población lucha por el derecho a la salud, vamos a ir conquistando la salud universal.